Hola a todos, soy Callie Asper y soy la directora ejecutiva de Bon Sontay Good Health. En el video de hoy, le mostraremos cómo hacer máscaras para usar cuando están en público. Mientras el mundo lucha contra el coronavirus, debemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación del virus. Usar una máscara facial puede ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Las máscaras nos impiden transmitir nuestros gérmenes a otras personas. En los Estados Unidos, el presidente Trump y el gobernador de Pensilvania, Tom Wolfe, nos han recomendado usar máscaras en público a partir de ahora. Debido a la escasez de máscaras médicas, hoy le mostraremos cómo hacer una máscara con materiales de su casa. Para la primera máscara, necesitará una toalla de papel, dos gomas y dos grapas. Primero, dobla tu toalla de papel de esta manera. Luego, doble la toalla de papel sobre la primera banda de goma y engrape para mantenerla en su lugar. Luego, dobla el otro extremo sobre la otra banda de goma para mantenerla también en su lugar. Ahora, puedes usar esta máscara fácil. Recuerde que esta máscara es para un solo uso. Para la segunda máscara, necesitará una bandana o una pieza cuadrada de material de camisa. Ya tenemos nuestro cuadrado de material. Dobla el material para la mitad y luego por la mitad nuevamente. Coloque una banda de goma en ambos lados cerca del centro. De esta manera. Dobla el pañuelo sobre la banda de goma así y hacia el otro lado. Ahora, ponle la máscara en la cara y las gomas sobre las orejas. La final es una que puede hacer muy rápidamente si necesita salir de su casa rápidamente. Puede usar cualquier camisa y ponerla sobre su nariz de esta manera. No olvide ponerle la camisa detrás de las orejas. Ahora, ata las mangas detrás de su cabeza. Es posible que desee meter la tela extra en su camisa de esta manera. Gracias a todos por ver este video. Recuerde que estas máscaras son para evitar que propaguemos los gérmenes que tenemos a otros en público y no para uso médico. Juntos, podemos detener el coronavirus al estar seguros con nuestra higiene personal. Si no ha visto nuestro video sobre cómo prevenir la propagación del coronavirus, mírelo. El enlace está en la descripción. Adicionalmente, visite el sitio web para más información de la programa Bonsante. Soy Callie Asper y soy la directora ejecutiva de Bonsante Good Health. Nuestra misión es creer conciencia sobre las prácticas adecuadas de higiene mientras glorificamos al Señor. Gracias, manténgase saludable y vaya con Dios.